¿Qué planes tienes para el futuro? ¿Esperas con alegría que se cumplan todos tus deseos? ¿O acaso ya has agitado la bandera blanca de la rendición? Esta radio quiere que nunca te rindas. América Classic, una radio que te acompaña en las buenas y en las malas. No pierdas esta onda. Con espíritu universal, cada día, desde el cielo de la radio, transmite La Classic. Esto es Radio Party 949. Escucha. ¿Qué de ser radio? 943. Chequeada. Génesis Radio. 943. Arde.